Agarre, agarre los árboles Está en el video que estamos ahí El otro está por ahí tito, no lo veo Está por la casa esta Ahí al fondo, ahí en ese matorral estaba, ahí me mató pues No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está enfrente, ahí está enfrente Está con el Niter, el hipo de puta Bueno, bueno, me tiraron... Hello Stone ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está detrás ¿Vienes a comer? Dale, dale, tortúa Agarre máscara ahí, máscara ahí ¿Es máscara ahí o para? No puedo ahorita, tengo que curarme Hombre, voy a echarle... voy a echarle el fuego Quedan... 5 ¡Ah! Ahí va, ¿cómo? ¿Qué? 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 Quedan 4, güey Que la ganan, que la ganan Esto está pero perrón ahí no joder Mira, hay un compañero ahí por ahí, ¿no? ¡Oh, shit! ¡Ah, ya! ¡Pero no hay gente, bro! ¡A ver! ¡A hasta la derecha! ¡A hasta la derecha! ¡A hasta la derecha! ¡Ay, Dios! ¡Baje dos! ¡Pita mierda, Dios! ¡Baje dos! ¡Baje dos! ¡Baje dos! ¡Uy! ¡Cuatro por detrás, men! ¡Cuatro por detrás! ¡Baja dos, men! ¡Ah! Quedaba uno aquí atrás de nosotros. ¿Qué dice el mago? ¡Qué mierda, loco! Los hice cagada. Ahí está atrás vos. Donde maté aquel Tito, viene por atrás de ustedes. ¡Va, Tortuga! ¡Andale! ¡A por allá! ¡Cúrense! ¡Cúrense! Ahí estaba acostado, enfrente. ¿Dónde va Tortuga? ¿Dónde va Tito? ¿Dónde va Tito o Tortuga? Es que no es de Chaleca, usted va a caer. Estaba acostadito, el hijo de puta. Por ahí. ¡No te quiso mío! ¿Dónde está? ¡Sale Tortuga! ¡Sale Tortuga! ¡Te lo comes! ¡Arcalo! ¡Señor! ¡Macá! ¡Está copado! ¡Está copado! ¡Ah! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡Ahí! ¡Ahí lo vamos a ir! ¡Está leco! ¡Ahí va tosiendo el hijo de puta ahí! ¡Se revivió! ¡Se revivió! ¡Murió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!